Si ves que faltan 4 días, 8 horas, a partir de este momento, 47 minutos y 28 segundos para que sea año nuevo Ese es un widget que te va a ayudar muchísimo si es de que quieres ponerlo en tus streams o si te la vas a amanecer en año nuevo Bueno amigos, a mi la verdad cada vez me sorprende más la página de Overlays 1 ya que se actualizan dependiendo de lo que tu necesites Y si, créeme que necesitas un buen overlay para poder poner la cuenta regresiva del año nuevo, ok? Y no solamente ponerlo abajo así que se ven grandes sino también lo vas a poder acomodar de otra manera El que yo utilicé fue este que tu ves aquí, ahora vamos a probar este de aquí que también se ve espectacular, ok? Yo ya lo añadí a mis favoritos, vamos a darle doble clic por acá y vamos a modificar un poquito el texto, ok? Por ejemplo aquí, cuenta regresiva año nuevo, ok? Ahí está, entonces ya con eso va a ser más que suficiente Y aquí no solamente lo vas a poder utilizar para que sea año nuevo sino para algún otro evento especial Quiero mostrarte aquí por ejemplo es de que vas a poder poner directamente la fecha, ok? Está programado para el primero de enero del 2024 pero le tienes que cambiar aquí la hora, no, que no sean 18 horas, ok? Que sean las 0 horas, ok? Así el primerito de enero del 2024 a las 0 horas ya es año nuevo, vale? Pero lo puedes modificar para otro día y quiero mostrártelo, por ejemplo si yo lo modifico aquí para el 9 de enero Entonces ya no faltan 4 días, ya faltan 12 días, ya te diste cuenta Entonces esta función está espectacular amigos También aquí para poder customizar este overlay tienes muchas opciones Aquí está como que un GIF acerca del confeti que se ve aquí en el fondo Lo puedes cambiar, ok? Si es de que subes alguna imagen Yo voy a subir solamente esto para que tú lo veas, mira, ahí está Solito hace toda la animación que tú necesites Si tienes así algún efecto de partículas lo puedes poner sin ningún problema, ok? Yo por ejemplo cargué otra imagen, ok? Que es así como chispitas y se ve de esta manera, ok? Ya aquí depende mucho si tú tienes esos recursos o los puedes buscar en internet sin ningún problema, ok? Y también si no te gusta este color lo puedes cambiar aquí en el tono, ok? Podemos irlo un poquito más hacia la derecha Mira, ahí está un poquito como azulado, un poquito más, mira, ahí está como morado Y así como tú lo necesites, mira, ahí está, está muy muy bien la verdad Y bueno, recuerda que para mandártelo a tu OBS simplemente lo copias aquí en Copy Output URL Y solamente lo agregas como una nueva fuente de navegador, ok? Así como yo lo voy a hacer Ya este paso ya no te lo muestro porque yo sé que tú sabes agregar una nueva fuente de navegador, ok? Y simplemente lo pegamos y le damos la dimensión 1920x1080 Y listo, mira, ahí lo tenemos Lo podemos poner por aquí o lo podemos hacer un poquito más pequeño para ponerlo, por ejemplo, acá, mira, ahí está O si tú quieres, por ejemplo, nada más la cuenta regresiva y poner el texto en la parte de abajo con una nueva fuente de texto Mira, ahí está Yo creo que así también te puede ayudar muchísimo Lo puedes pasar de este lado o donde tú lo desees Y este es el tiempo que falta para la Navidad Así que suscríbete, déjame un comentario Y dale like a este video Visita la página de Overlays1 porque son muchas cosas demasiado buenas que traen para ti